Te sientes con suerte. Nacimiento. 31 de enero de 2022. Muerte. 13 de junio de 2023. Te sientes con suerte es un juego oculto del asistente de Google que fue descubierto por millones de usuarios. Este juego ponía a los usuarios a responder las preguntas tipo preguntados y todo eso. Pero en 2023 en junio cuando le decías a Google yo me la se te ponía una advertencia de que te sientes con suerte estaba por morir y si. Eso pasó. El 13 de junio de 2023 te sientes con suerte falleció a las cero en punto AM. Descansa en paz te sientes con suerte.